Aun cuando las madres comunitarias y las personas que están haciendo la protesta en el municipio de Ocaña nombraron directamente a Ennio Carreño como el responsable de la decisión, en contacto telefónico con el informativo TV San Jorge, el funcionario manifestó que la decisión se toma por parte de un cuerpo colegiado. Porque el presupuesto como tal para esta actividad, lo que se dice, está aprobado, lo único que está pendiente es por definir la firma con el directivo familiar, con el ICDF, y esta es una decisión que se toma a través del cuerpo colegiado, que es el Consejo Directivo de la Caja de Compensación. El Consejo Directivo está compuesto por 10 personas y entre esas 10 con gestión, entonces es una decisión que se toma a través del Consejo. Sin embargo, la Caja de Compensación Familiar no estaría descartada del todo. No es que no se haya servido y que la Caja no sea el operador para el servido Ocaña. Lo que sí sé es que la Caja debe presentar al cuerpo colegiado un proyecto, incluyendo presupuesto y todo lo que contiene el proyecto como tal, y al proyecto se solicitaron algunas aclaraciones que no se han podido todavía presentar nuevamente por la Administración, y es por ello que estamos abiertos a nuevamente sentarnos y analizar el proyecto con las correcciones que haya que hacer. La decisión definitiva entonces se tomaría una vez la Caja presentara las modificaciones que se le piden. Todavía hay posibilidades de que Companorte siga como operador del CDI de Ocaña, y otra de las situaciones que quiero también mencionar es que en esto no tiene nada que ver en centrales eléctricas, centrales eléctricas es una empresa muy alta de Companorte, y no entienden por qué las padres de familia y los niños y los trabajadores del CDI de Ocaña tomaron la decisión de ir hacia las instalaciones de CEN, pero que esta empresa no tiene nada que ver con esta situación. Asimismo manifestó que la Junta Directiva de la Caja de Compensación Familiar está interesada en aprobar el trabajo que se viene haciendo en Ocaña con los CDI siempre y cuando se presente un proyecto, según él, bien estructurado.